Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a Cocinando con Fania. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle like a mis videos, por compartirlos. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Riquísima, rapidita, bien fácil y bien económica. Vamos a preparar unos taquitos dorados de avena. Quedan exquisitos. Súper fácil. ¿Me acompañan a ver la lista de ingredientes? Los ingredientes que necesitamos son 3 tomates de los verdes bien picados finamente. 4 chiles jalapeños picados finamente. Si no quieren que les pique, pónganle menos. Media cebolla también bien picada finamente. Y un buen ramo o unas buenas hojas de pasote. También necesitamos lo que son 3 tacitas de avena molida en la licuadora. Yo ya la molí. Nada más es molerla en la licuadora bien fácil. También necesitamos unas buenas tortillas calientitas. Un poquito de sal. Y media cucharita de ajo en polvo. Lo primero que vamos a hacer va a ser que... En un traste grandecito. Vamos a... A poner todos nuestros ingredientes. No importa si una poquita va sin moler muy bien o... Pero generalmente en la licuadora, mira, queda bien así como harina. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner poquita sal. Y vamos a revolver. Le vamos a poner la media cucharita de ajo en polvo. Más o menos así. Calculando una media cucharita. Revolvemos con nuestras manos bien limpias. Hacemos un huequito. Y colocamos todos nuestros... Nuestra verdura molida. Vamos también a picar finamente nuestro empazote. Yo tengo el empazote allá afuera. Así es de que... A mí me gusta con bastante empazote. Si no encuentran el empazote fresco, igual le pueden poner el empazote seco. Como quiera, el empazote da muchísimo sabor. Más o menos así. Se lo vamos a echar. La cantidad de empazote también es la que ustedes quieran. Como ustedes quieran que les sepan. Con nuestras manos limpias vamos a revolver esto. Como ven, no es necesario ponerle agua porque el jugo del tomate es suficiente para hacer nuestra mezcla. Lo tenemos que revolver bien bien para que no quede ninguna parte seca. Si ustedes no quieren moler la avena y se la quieren echar entera, está bien también, eh. A mí me gusta molerla. Pues ya tenemos aquí nuestra mezcla. Ahora vamos a hacer los taquitos. Ahora sí que ni muy gordos, ni muy... Y lo vamos a cerrar así con un palillito. Yo la verdad hice estas tortillas así chiquitas. Yo siempre las hago bien grandotas. Pero para estos taquitos me gusta hacerlas así chiquitas. Pueden usar tortillas de la tortillería, no importa. Y así vamos a hacer todos. Ahorita que termine, les muestro el siguiente paso. Ya que terminamos de hacer nuestros tacos, vamos a poner a calentar una cacerola. Y le vamos a poner aceite. Ya que nuestro aceite se calentó, vamos a poner a dorar nuestros taquitos. Poniendo la parte esta... Poniendo esta parte hacia abajo. Ya que se empezaron a dorar, los vamos a ir volteando. Cuando ya se doraron nuestros taquitos, ya los vamos a ir retirando. Vamos a tener lista aquí una... Una rejilla o un plato con papel, servilleta para que recoja toda la grasa. Y así quedaron nuestros taquitos de avena. ¿Cómo se ve? ¿Califican? Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Vamos a probar nuestros taquitos. Mira. Vamos a probarlos. Prepárenselos con lechuguita, cebollita, tomero, salsita. Están deliciosos. Saben con más sesos. Con queso y crema. Un secretito, ¿eh? La tortilla cuando se hace el taquito debe estar caliente, ¿eh? Y se hacen las tortillas mejor porque quedan más manejables. No se rompen tan fácil. Me quedaron fenomenales. ¿Quieren? ¡Vengan! Para todos aquellos amigos que no pueden comerlo, mucha papa. Porque hay mucho carbohidrato. Cuando tienen diabetes, todo el carbohidrato se convierte en azúcar. Esta es la solución. Taquitos de avena. Realmente no saben avena. Saben con más sesos. Están increíblemente deliciosos. Fenomenales. Me voy a tener que dar un 10. Fácil, ricos y bien económicos. Te aseguro que si se los das a tus hijos, a tu familia, ni se enteran de qué son. Van a pensar que son de sesos. Realmente están deliciosos, riquisísimos. Te invito a que prepares esta receta. La verdad es que no se van a enterar de qué son. A mí me encantaron. Increíbles. Prepara esta deliciosa receta. Y me dejas saber cómo te quedaron. Ha llegado la hora de los saludations. Hoy voy a mandarle saludos a Bere Hernández. A Ricardo Raúl Romano. A Felicitas Castro Aguilar. A Roxana Monreal. A Doris García. Andrés Leal. Patti Castillo. Esteban Hurtado. Y Julián N. Y a todos ustedes, por supuesto. Si tú quieres que te mande saludos, déjame un comentario. Ahí abajito del video. Y con mucho gusto yo te mando saludos. Es lo que más me gusta. Yo quiero saber de ustedes. Gracias por esos lindos comentarios que me dejan. Son el alimento a mi espíritu. Los llevo en mi corazón. Les mando besitos y abrazos a todos ustedes. Que el universo les conceda todo aquello que los hace feliz. Y que su vida esté llena de bendiciones. Son mis deseos para todos ustedes. Si no te has inscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Es gratis. Y comparte este video. Para que te lleguen mis recetas directamente a tu hogar. Y no te pierdas ninguna. También les agradecería que le dieran un like a este video. Gusto, claro. Si les gusto, ¿no? Amigos, no me queda más que seguir comiendo taquitos de avena. Están riquísimos y me faltan otros tres. Así que nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!